¿Qué tal amigos de Usil Noticias? Les saluda César Flores, director de Infomercado, aquí en el segmento desde las regiones. Para comentarles la noticia sobre la posible construcción de una planta de producción de fertilizantes, esto en el norte del Perú, específicamente en la provincia de Sechura, en la región Piura. Este anuncio ha causado expectativa en el norte, pues en este momento ya se viene explotando la materia prima, el fosfato de Bayoba, en la provincia de Sechura. Lo que se quiere, según el presidente, es poder hacer esta planta que permita generar fertilizante para todas las tierras agrícolas del país. Los especialistas ya se han manifestado, han señalado que técnicamente sí es viable construir esta planta de producción de fertilizantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos aspectos. Uno, si es que hay una demanda dentro del mercado nacional y también dentro del mercado mundial para que se justifique la inversión. Y segundo, saber si es que hay inversores interesados para poder hacer esta planta realidad. Por el momento, la empresa Milquimayo, a partir del 2010, ha comenzado la explotación de los fosfatos y en este momento solo se extrae materia prima y se exporta a algunos países del mundo. Vamos a ver si es que se puede materializar y se concreta esta propuesta del Ejecutivo y se pueda tener una planta de producción de fertilizantes en la región Piura. Esta es la información que queríamos comentarles. Estuvo con ustedes César Flores. Nos vemos la próxima semana.